Mañana, en Dulce Amor. Mira. Uy. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Lo que no me gusta es que te haya robado a mi papá. Martín, usted ayer me hizo una pregunta y yo no se la respondí. Ya, perdón, discúlpame. Fue por usted. Por usted cancelé mi matrimonio. Dulce Amor. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.